Pocas son las noticias que presenta el club verdolaga sobre la llegada o salida de sus jugadores. Los directivos aún no confirman movimientos y por ahora solo se conocen rumores de los posibles futbolistas que dejarán el conjunto. Tras la presunta salida de Cristian Bonilla, que jugaría en la capital colombiana, Neco Martínez que busca nuevo rumbo y los rumores que ubican a Franco Armani en el América de México, se insiste en la posible llegada al conjunto paisa del portero de selección Colombia y campeón con Independiente Santa Fe, Camilo Vargas. Además, se confirmó el arribo del atacante paraguayo Pablo Ceballos. Las salidas de Edwin Cardona y Alexander Mejía al Monterrey de México no alejan los rumores de la salida de Sherman Cárdenas, que estaría muy cerca de los Tigres de Monterrey. Sherman firmaría contrato por cuatro temporadas. Los jugadores que finalizan contrato con la institución y están a la espera de una determinación técnica para su continuidad son Elkin Calle, Juan David Valencia, Santiago Trelles y Luis Párez. En el transcurso de la semana se confirmarán las novedades para el inicio de la temporada 2015, esa que para Atlético Nacional inicia el próximo 25 de enero con la Superliga.